Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un poquito acerca del sano abordaje o adecuado abordaje de obesidad infantil? Bueno, esta semana vamos a dar continuidad ya para finalizar el tema. Recordémonos que como papás es muy importante el acompañamiento que le demos a nuestros niños y eso va a implicar que hagamos cambios a nivel de hábitos familiares. Entonces, significa que todos vamos a mejorar de alguna manera, ¿ok? Porque ya que eso no es un problema solamente del niño, sino es un problema a nivel familiar. Y lo más importante es que no debemos dejar toda la responsabilidad al niño, ya que al final y al cabo los responsables del niño somos nosotros los papitos, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia. Vamos a hablar un poquito acerca de nuevos, vamos, la semana pasada hablamos de qué alimentos no tenemos que tener en casa, ¿está bien? Ahora vamos a hablar de nuevos hábitos. ¿Qué nuevos hábitos tenemos que implementar en nuestros niños? Ok, limitar, por ejemplo, el uso de televisión o de juguetes electrónicos o medios electrónicos a dos horas al día. Nada más que vamos a incentivar la actividad física al aire libre, salir a caminar, hacer paseos recreativos, utilizar la bicicleta que muchas veces la tienen guardada y no la utilizan, patines o simplemente pues este fin de semana salimos a hacer paseos tipo playa, caminar, montañas, sal polideportivo, no sé. Siempre incentivando a aumentar la actividad física donde el niño se mueva. Lúdico, no significa que vamos a meter al niño en un gimnasio donde él se aburra o lo vamos a subir a una bicicleta o una caminadora que tengo en casa una hora o dos horas al día. No, no se trata de eso. Se trata de incentivar en la actividad física que sea agradable para que el niño no empiece a generar algún tipo de aversión o algún tipo de rechazo a la misma. Recordémonos que es un cambio de hábito. La idea es que sea un hábito para toda la vida. Es importante siempre tener en casa frutas y vegetales, que el niño esté siempre expuesto a este tipo de alimentos para que entonces aumente el consumo de los mismos. Y además, siempre, ¿qué podemos utilizar en casa de ejemplos de alimentos? O en meriendas o para que lleve a la escuela o a algún paseo familiar. Bueno, tenemos que utilizar por ejemplo helados en agua, endulzados por algún edulcorante. Es una muy buena opción para darle al niño algún tipo de golosina. Siempre frutita picada, algunos vegetales troceaditos en palitos, palomitas de maíz naturales. Las podemos utilizar para nuestros chicos o incluso comprar algunos helados bajos en calorías. Podemos utilizar las gelatinas light que no traen azúcar, ¿verdad? Y en caso de que tengamos que utilizar algún sirope o algún granizado o algún tipo de esos alimentos, podemos utilizar sirope light o y además lo podemos utilizar con leche descremada, que son opciones para darle a nuestros niños pues algún tipo de golosina que sean un poquito más saludables y no limitarlos del todo. Recordemos que les estamos enseñando nuevos hábitos, por lo consiguiente no podemos limitarlos del todo, ¿de acuerdo? Y además, es un detallito importante, tenemos que negociar con el chico. ¿Negociar qué? Las ideas al supermercado o las compras, porque hay cosas que se le pueden comprar y hay cosas que no. También tenemos que negociar cuando se va a un restaurante, cuando hay alguna fiesta y además el consumo de golosinas. Todo eso son diferentes negocios o diferentes tratos que se van haciendo con el niño poco a poco, ¿de acuerdo? Recordemos que lo más importante es incentivar en el niño que tenga hábitos y un estilo de vida a nivel futuro, para que podamos mejorar su estado nutricional actual de sobrepeso y obesidad y sean adultos sanos y saludables. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!